Música Que no, que no, no, me preocupan las ventas A mi me preocupa pagar haciendas en la renta Eres un dios por una frase se comenta No tengo una frase guapa yo tengo doscientas Pagando mis cuentas, los bancos me atragantan Por eso bebo absenta, borracho hasta las tantas No es amigo de ellas, ese es otro pagafantas Tu disco es lo mejor, lo mejor de entomanta Cuanta puta mierda en la garganta Dica para primo, coño que me matas Es la mala vida, es la puta viva que no oxida Pero sigo primo pillando más latas Son mi malafaca, viviendo en Plaza España Aunque esté petado de placa, preparados por si haca A mi me representa Faster y la Chacar La vida es una mierda hasta que te entierran en la caja Mucho suena paja, a mi me desencaja A mi ya no me importa, me suda la polla Tiendas que desajan, el hígado te rajan Por disco y can de gran ya se los folla Y es que tu quieres ser MC, comportándote así Saltándote las reglas nada vas a conseguir Y es que yo quiero ser MC Es mi sueño hasta morir Yo relato mis ideas y se las escupo al fin Porque me muero si no estás Me dijeron al cruzar por el parque Cane no me jodas, no puedes dejar que El barrio se quede mudo sin que nadie nos cante Por eso vivo aquí Banda sonora sin más que darte Pidieron fama y yo la di Pidieron nombre y lo difundí por cada rincón De las ciudades con estilo lo hice con mi canción Puse a este barrio en sus oídos solo por tradición Ahora las rentas son fama efímera Cantante de primera sin trabajo ¿Dónde irá? Tengo mi sequito de fieles y no te metas Si quieres que el final no sea trágico Mi estilo es mágico Hipnotizante, embaucador, sutil y práctico Con la firmeza y seriedad de texto anárquico Este es mi rol chico Si no lo entiendes te lo explico Yo desde los 12 pico Y aquí estoy, no me voy Pasan modas y personas Pero yo sigo aquí Y esas zorras abandonan Y es que soy el quien dupa este camino a toda generación El que pierde la credibilidad con cuadro de Ross Y es que tú quieres ser MC Comportándote así Saltándote las reglas nada vas a conseguir Y es que yo quiero ser MC Es mi sueño hasta morir Yo relato mis ideas y se las escupo al mic Puede que no haya amistad Entre tu rap y mi música La vida es angustia Por eso yo no espero devolveros la sonrisa por nada Y mucha zorra disfrazada para dar puñaladas Y volverte las flores mustias Si más de que corran ellos que yo El entendido y su flow Sufro por el consumo de alcohol Por malos tragos Tu barrio solo yo Sirenas de colegios de pago El hijo puta inhumano De vicio y prepago De grados y graves petando los carros Le folla un estando borracho Esto va de mano en mano Rulando jodo el mercado Y la puta que hable mal de mi grupo ¿Estamos? Ese hacio solo me valgo yo Para fliparlo paga y entra en mi show De sentimiento ilusión Definición de puro dolor Desde mi habitación Cóctel molotov para el senado Mis labios no están sellados Pipón Adicto al microtipos Quedan chafaos Con este estricto tira buzón De párrafos Pongo a tu piba de cuarto Lo hago sin tacto pero con amor Que me la coman esos novatos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.